Este miércoles fueron velados los restos de Marco Tulio Padilla, quien fue víctima de una bala durante el ataque de un pandillero a un estudiante de 15 años que resultó herido. Marco era un niño de 7 años que adoraba a Osa, su perra, un niño al que su mamá, Blanca Azucena, y su abuela, Margarita Álvarez, describieron como soñador y muy servicial. De acuerdo con Blanca, un día Tulito la acompañó a una entrevista de trabajo en la municipalidad de Fraijanes, pues lo que ella ganaba por lavar y planchar no era suficiente para pagar el alquiler y los alimentos. La señora recordó el anhelo de su hijo ese día, cuando le comentó que al ver a los trabajadores en los escritorios, sintió el deseo de aprender a leer y escribir para algún día trabajar como ellos. Desde hacía tres meses, Marco decidió irse de su casa para vivir con su abuela Margarita, pues su padre lo trataba muy mal. El martes pasado, Tulito quiso ir a la tienda por una salchicha para alimentar a su perra. En el trayecto, el pandillero Dani Alexander Aldana perpetraba el ataque en contra del alumno Danixson Asturias y una bala perdida truncó los sueños de Tulito. Su abuelo Juan Antonio Cuté se lamentó frente al féretro porque no pudo comprar un par de botas y un sombrero a su nieto, quien disfrutaba de la música ranchera y soñaba con ser vaquero. Los restos del pequeño serán sepultados este jueves en el cementerio de la localidad. Publi News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.